Por equidad, por igualdad y por justicia social. Por todo eso, claro que creo en el matrimonio igualitario. Soy Lilian Celiberti y estoy a favor del matrimonio igualitario. Soy Emiliano Bracciari y estoy a favor del matrimonio igualitario. Soy Yamandú Cardoso y como verdaderamente estoy a favor de la igualdad en todos los sentidos, también creo en el matrimonio igualitario. Estoy a favor y a favor del matrimonio igualitario. Soy de favor y a favor del matrimonio igualitario. Yo apoyo el matrimonio igualitario.